Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos la publicación de Garena para el contenido de esta semana Pero también recordar que algunas cosas son exclusivas para la versión de Garena Y solamente lo que vamos a tener por igual es la legendaria que estará disponible en unas horas Y el día jueves o viernes vamos a tener la reventa de la mítica Y esto estará disponible durante esta semana Pues bueno chicos, también el día de ayer tuvimos algo que tenemos aquí Aquí está, esto es de la temporada de esta temporada, contenido de esta temporada Así que pues bueno, si te gusta este contenido pues lo puedes intentar O si tienes cupones pues puedes gastar unos pocos para ver si tienes suerte o no gastar nada La verdad esto ya es algo muy personal, si quieres o no gastar Pues bueno chicos, esto es todo de mi parte Cualquier contenido o cambio estará publicado en la comunidad Recuerden ahí revisar en el tema de fechas Porque ahí también publico cuando finaliza una ruleta O cuando llegará algo diferente de lo que sabemos durante esta semana Pues bueno chicos, yo me despido Hasta luego, bye queens, adiós